El jefe de la división de homicidios informó sobre el feminicida de dos menores que fue enviado al penal de Chonchocoro sin derecho a indulto por 30 años y se espera que sea trasladado en las próximas horas. Bueno, de los antecedentes tenemos lamentablemente un hecho de sangre muy doloroso, dos niños prácticamente que les habían quitado la vida por arma blanca a raíz de una primera instancia un hecho de celotipia entre pareja, papás que lamentablemente la primera versión era de la dama que supuestamente no le dejaba estudiar, continúa con sus estudios, como cargo o descargo utilizaba el varón en manifestarnos de que le había encontrado con otra persona y con lo cual conlleva a un desenlace fatal donde tenemos el haber victimado a sus propios hijos por parte de este señor. Al momento ya se ha realizado la audiencia de medidas cautelares, lo cual ha dispuesto a juzgado la detención preventiva en el penal, bueno prácticamente con sentencia por el delito de infanticidio al penal de Chonchocoro.